Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy vamos a utilizar Chad GPT para los entrenamientos de Karate. Bueno, primero le pregunté que por favor me escriba sugerencias de cómo implementar la inteligencia artificial en entrenamientos de Karate. A lo que respondió, claro, aquí te dejo algunas sugerencias de cómo la inteligencia artificial podría implementarse en entrenamientos de Karate. Análisis de movimiento La inteligencia artificial podría utilizarse para analizar el movimiento de los estudiantes de Karate y proporcionar retroalimentación sobre su técnica. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría utilizar cámaras de video para capturar el movimiento de un estudiante mientras realiza una técnica y compararla con un modelo de movimiento ideal. Luego, el sistema podría proporcionar comentarios sobre cómo el estudiante podría mejorar su técnica. Evaluación de habilidades La inteligencia artificial también podría utilizarse para evaluar las habilidades de los estudiantes de Karate. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría hacer preguntas sobre técnicas, términos o conceptos importantes en Karate y evaluar las respuestas de los estudiantes. Esto podría ayudar a los instructores a identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes y a personalizar su entrenamiento. Por ejemplo, simulación de combate, la inteligencia artificial podría utilizarse para simular combates virtuales entre estudiantes de Karate. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría crear un modelo de movimiento para cada estudiante y luego simular una pelea virtual entre ellos. Esto podría ayudar a los estudiantes a practicar sus técnicas en un entorno controlado y seguro. Personalización del entrenamiento La inteligencia artificial podría utilizarse para personalizar el entrenamiento de cada estudiante. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría analizar el rendimiento de un estudiante en el pasado y sugerir técnicas o ejercicios específicos que podrían ayudarlo a mejorar. También podría ajustar la dificultad de los ejercicios según el nivel de habilidad de cada estudiante. Análisis de datos La inteligencia artificial podría utilizarse para analizar grandes cantidades de datos de entrenamiento y proporcionar información valiosa a los instructores. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría analizar los datos de entrenamiento de todos los estudiantes de un dojo y proporcionar información sobre las técnicas más efectivas, las áreas de mejora más comunes y los patrones de entrenamiento más exitosos. Estas son solo algunas sugerencias de cómo la inteligencia artificial podría implementarse en entrenamientos de karate. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de la inteligencia en el mundo real puede ser un desafío técnico y financiero y que la tecnología nunca debe reemplazar la experiencia y el juicio de los instructores de karate. Seguidamente, le consulté acerca de lo que sabe de kata y kumite en karate para cargar su base de datos para realizar entrenamientos. A lo que me respondió, kata y kumite son dos componentes fundamentales del entrenamiento de karate y aquí te explico brevemente en qué consiste cada uno. Kata es una secuencia preestablecida de movimientos que se realiza en solitario y que simula una pelea contra uno o varios oponentes imaginarios. El kata es una forma de entrenamiento fundamental en karate ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades técnicas como la postura, el equilibrio, la coordinación, la respiración y la concentración. A través del kata, los estudiantes aprenden a realizar técnicas de ataque y defensa en una secuencia lógica y fluida y a entender la relación entre las diferentes técnicas. Además, el kata también ayuda a desarrollar la memoria muscular y la disciplina mental. Kumite es una práctica de combate que se realiza con un compañero. En el kumite los estudiantes aplican las técnicas que han aprendido en el kata en un contexto más realista y dinámico. El objetivo del kumite es mejorar la capacidad de los estudiantes para reaccionar y responder a diferentes situaciones de combate y también para mejorar su técnica y estrategia. El kumite se puede realizar en diferentes niveles de intensidad, desde una forma más suave y controlada hasta una forma más agresiva y competitiva. Es importante tener en cuenta que tanto el kata como el kumite son esenciales para el desarrollo completo del karateka. El kata ayuda a construir una base sólida de habilidades técnicas y mentales, mientras que el kumite ayuda a desarrollar la capacidad de aplicar esas habilidades en situaciones reales de combate. Juntos, el kata y el kumite forman un enfoque equilibrado y completo para el entrenamiento de karate. A lo que seguidamente yo volví a preguntar que por favor me escriba un plan de entrenamiento para 3 días de la semana en el que 2 días se entrene kumite. Por favor, incluye los tiempos para 1 hora de entrenamiento en el que esté tomado en cuenta el calentamiento, estiramiento, entrenamiento de fuerza, velocidad, técnica y táctico. A lo que me contestó, por supuesto, aquí te propongo un plan de entrenamiento para 3 días de la semana en el que se entrene kumite 2 veces por semana. Ten en cuenta que este es solo un ejemplo y que el plan de entrenamiento debe ser personalizado. Para adaptarse a las necesidades y habilidades individuales de cada karateka. Día 1 Enfoque en kumite Calentamiento 10 minutos Trotar en el lugar Saltar a la cuerda Ejercicios de movilidad articular Estiramiento 10 minutos Estiramientos dinámicos y estáticos para los principales grupos musculares Entrenamiento de fuerza 20 minutos Tres series de 10 repeticiones de sentadillas, flexiones de brazos y abdominales Entrenamiento de velocidad 10 minutos Saltos de tijera Carreras cortas Trabajo con escaleras de agilidad Entrenamiento técnico 20 minutos Practicar técnicas de kumite como golpes y bloqueos Entrenamiento táctico 20 minutos Practicar situaciones de kumite como contraataques y combinaciones A lo que yo le volví a preguntarle que por favor sea más específico en los siguientes ejercicios del día 1 ¿Qué me acaba de sugerir? ¿Cómo fueron el entrenamiento técnico de 20 minutos practicar técnicas de kumite como golpeos y bloqueos? El entrenamiento táctico de 20 minutos de practicar situaciones de kumite como contraataques y combinaciones A lo que me contestó Claro, aquí te doy algunas sugerencias más específicas de los ejercicios que pueden hacer durante el entrenamiento técnico y táctico para el día 1 enfocado en kumite Entrenamiento técnico de 20 minutos Entrenamiento técnico de 20 minutos Practicar técnicas básicas de puño y patada como jav, gancho, uppercut, maegeri, yokogeri, etc. de forma individual y combinaciones Practicar técnicas de bloqueo básicas como jodan uke, gedan barai, sotouke, etc. Practicar técnicas avanzadas como patadas giratorias o combinaciones de técnicas avanzadas Bueno, como podemos ver, un poco Chad GPT desconoce algunos términos que utilizamos nosotros en karate Como por ejemplo el jab, gancho, uppercut son técnicas que nosotros sí las manejamos pero que utilizamos otros nombres para denominarlas Entrenamiento táctico 20 minutos Practicar situaciones de kumite como bloquear y contraatacar un ataque Practicar combinaciones de ataque como una patada seguida de un puñetazo Practicar la anticipación de los movimientos del oponente con el objetivo de prever el próximo movimiento y tener una respuesta adecuada Practicar el uso de la distancia para evitar ser golpeado y poder golpear al oponente Recuerda que siempre debes practicar con un compañero que tenga habilidades similares a las tuyas y que se tome en cuenta la seguridad en todo momento Además, es importante variar los ejercicios para evitar la monotonía y poder mejorar diferentes habilidades a lo largo del tiempo Seguidamente le pedí que por favor me escriba un plan de entrenamiento para el día 2 de kumite Por favor incluye los tiempos para una hora de entrenamiento en el que esté tomado en cuenta calentamiento, estiramiento, entrenamiento de fuerza, velocidad, técnica y táctico Recuerda que no se repitan los ejercicios del día 1 Por supuesto, aquí te propongo un plan de entrenamiento para el día 2 con enfoque en kumite Que se diferencie del plan de entrenamiento del día 1 que te compartí anteriormente Recuerda que debes personalizar el plan de entrenamiento para adaptarlo a tus necesidades y habilidades individuales Día 2 Enfoque en kumite Calentamiento 10 minutos Trotar en el lugar Saltar a la cuerda Ejercicios de movilidad articular Estiramiento 10 minutos Estiramientos dinámicos y estáticos Para los principales grupos musculares Entrenamiento de fuerza 20 minutos 3 series de 10 repeticiones De sentadillas con salto Flexiones de brazos en posición de tabla Y elevaciones de piernas en posición de tabla Entrenamiento de velocidad 10 minutos Carreras en zig zag Saltos laterales Trabajo con conos Entrenamiento técnico 20 minutos Practicar técnicas de kumite Como combinaciones de golpes y bloqueos Entrenamiento táctico 20 minutos Practicar situaciones de kumite más avanzadas Como contraataques Y defensa contra ataques múltiples Recuerda que es importante Que dediques suficiente tiempo para el calentamiento y estiramiento Así como también para el entrenamiento de fuerza Velocidad, técnica y táctica Además no olvides descansar lo suficiente Entre cada ejercicio y serie Y tomar suficiente agua para mantenerte hidratado Seguidamente le pedí que por favor Sea más específico en los siguientes ejercicios del día 2 Que me acaba de sugerir Como fue el entrenamiento técnico De practicar técnicas de kumite Como combinaciones de golpes y bloqueos Y el entrenamiento táctico Para practicar situaciones de kumite más avanzadas Como contraataques y defensa contra ataques múltiples A lo que me respondió Claro, aquí te doy algunas sugerencias más específicas De los ejercicios que pueden hacer Durante el entrenamiento técnico y táctico Para el día 2 enfocado en kumite Entrenamiento técnico 20 minutos Practicar combinaciones de técnicas de puño y patadas De forma fluida y enérgica Asegurándote de mantener una buena postura y equilibrio Practicar técnicas avanzadas de bloqueo y contraataque En diferentes posiciones Como Yodan Uke Seguido de una patada circular O Soto Uke Seguido de un gancho Practicar la transición de una técnica a otra De forma rápida y efectiva Entrenamiento táctico 20 minutos Practicar situaciones de kumite más avanzadas Como defenderse contra varios ataques Al mismo tiempo Utilizando técnicas de bloqueo y contraataque Practicar la anticipación de los movimientos del oponente Y la creación de oportunidades para atacar Como moverse alrededor del oponente O distraerlo con un movimiento falso Practicar el control del ritmo y la distancia en el kumite Con el objetivo de aprovechar las debilidades del oponente Y evitar ser atacado Recuerda que siempre debes practicar con un compañero Que tenga habilidades similares a las tuyas Y que se tome en cuenta la seguridad en cada momento Además es importante variar los ejercicios para evitar la monotonía Y poder mejorar diferentes habilidades a lo largo del tiempo Seguidamente le pedí que por favor me escriba un plan de entrenamiento Para el día 3 de kata Por favor incluye los tiempos para una hora de entrenamiento En el que esté tomado en cuenta El calentamiento, estiramiento, entrenamiento de fuerza, velocidad y técnica Que no se repitan los ejercicios del día 1 y 2 A lo que me contestó Por supuesto Aquí te propongo un plan de entrenamiento para el día 3 Con enfoque en kata Que se diferencie del plan de entrenamiento de los días anteriores Que te compartí anteriormente Recuerda que debes personalizar el plan de entrenamiento Para adaptarlo a tus necesidades y habilidades individuales Día 3 Enfoque en kata Calentamiento 10 minutos Trotar en el lugar Saltar a la cuerda Ejercicios de movilidad articular Estiramiento 10 minutos Estiramientos dinámicos y estáticos para los principales grupos musculares Entrenamiento de fuerza 20 minutos 3 series de 10 repeticiones de zancadas con salto Abdominales en bicicleta y plancha lateral Entrenamiento de velocidad 10 minutos Carreras en línea recta Saltos en el lugar Trabajo con conos Entrenamiento técnico 20 minutos Practicar Catas completos Prestando atención a la precisión, velocidad y fluidez de los movimientos Entrenamiento de transición 10 minutos Practicar Transiciones suaves y precisas entre movimientos de kata Estiramiento final 10 minutos Estiramientos dinámicos y estáticos para los principales grupos musculares Recuerda que es importante que dediques suficiente tiempo para el calentamiento y estiramiento Así como también para el entrenamiento de fuerza, velocidad y técnica Además, no olvides descansar lo suficiente entre cada ejercicio y seria y tomar suficiente agua para mantenerte hidratado Seguidamente le pedí que por favor sea más específico en los siguientes ejercicios del día 3 que me acaba de sugerir ¿Cómo fue el entrenamiento técnico? ¿Cómo fue el entrenamiento técnico de practicar catas completos? ¿Cómo fue el entrenamiento técnico de practicar catas completos prestando atención en la precisión, velocidad y fluidez de los movimientos? Y el entrenamiento de transición En el practicar transiciones suaves y precisas entre movimientos de kata A lo que me contestó Por supuesto, aquí te detallo un poco más los ejercicios que pueden hacer en el día 3 enfocado en el entrenamiento de kata Entrenamiento técnico 20 minutos Practicar catas completos prestando atención a la precisión de los movimientos La velocidad y la fluidez Selecciona un kata y repítelo varias veces para ir mejorando gradualmente Analizar los movimientos y posiciones de kata Y hacer correcciones para mejorar la técnica Trabaja en los movimientos que puedas estar haciendo incorrectamente Practicar la realización de kata a diferentes velocidades Para desarrollar el control y la precisión de los movimientos Entrenamiento de transición 10 minutos Practicar las transiciones entre movimientos de kata asegurándose de que sean suaves y precisas Puedes practicar estos movimientos individualmente para entender cómo se debe realizar correctamente Enfócate en la postura correcta y la transferencia de peso suave al realizar estas transiciones Asegurarse de que las transiciones no interrumpan el flujo del kata en general Es importante recordar que el entrenamiento de kata no solo se trata de la realización de los movimientos técnicos Sino también de la expresión de energía, la respiración y la actitud Por lo tanto es fundamental enfocarse en la mentalidad y la concentración al realizar los katas Y como siempre asegúrate de tener una buena postura y de realizar los movimientos de forma segura y controlada Y bueno, como nosotros somos bastante educados Al finalizar le dije muchas gracias chat GPT Eres de gran utilidad Saludos, os de parte de karate y algo más A lo que nos contestó Muchas gracias a ti Me alegra haber podido ayudarte en todo lo que necesitabas Si tienes alguna otra pregunta en el futuro no dudes en preguntar Os, si te ha gustado este video te invito a suscribirte También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste el karate o las artes marciales Eso ha sido todo, hasta la próxima